Y aquí tenemos la entrevista prometida, damos la bienvenida a Alejandro Entrambasaguas, periodista de OK Diario de España. Muy buenos días, ¿cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por tu tiempo, sé que tenés una agenda muy apretada, pero bueno, quisiéramos saber a 15 días ya desde el inicio, ya de que empezaste a difundir pistas de la supuesta relación del expresidente Evo Morales con una menor de edad, Noemí, que hoy tendría 19 años, ¿pensaste que esto tendría tanta repercusión internacional? Pues mira, no pensaba que iba a tener tanta repercusión internacional, sí que me imaginaba que iba a tener una gran importancia la noticia y la investigación que hemos realizado en OK Diario en Bolivia, por dos sencillas razones. En primer lugar porque se trata de Evo Morales, que ha sido 14 años presidente del país, y luego porque todas las investigaciones que he estado realizando en los últimos meses sobre Bolivia ya de por sí habían tenido gran notoriedad. A mí realmente me parece un escándalo, yo creo que los medios de comunicación se han hecho eco, los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de esta noticia, aparte de porque es un escándalo, porque es un presunto delito gravísimo, ¿no? Y que a estas alturas Argentina todavía no se haya pronunciado exactamente sobre la situación de asilado de Evo Morales, pues es gravísimo, ¿no? Así es, la posición de Argentina está complicada sobre este tema. Tiene a Evo Morales en su territorio y hay estas denuncias muy fuertes que seguramente ya la Cancillería también habrá las respectivas gestiones, porque la Fiscalía tendría que proceder también, ¿no? Sí, bueno, a raíz de que nosotros lo publicáramos, salió a los pocos días el viceministro Guido Melgar a decir que ya habían denunciado a Evo Morales por abuso sexual, por trata y por estupro. Entonces yo entiendo que la Fiscalía en los próximos días se tendrá que pronunciar y será gracias a las gestiones diplomáticas que se hagan desde el Ministerio de Exteriores, desde la Cancillería, cuando empecemos a conocer exactamente qué es lo que va a ocurrir, si Argentina va a expulsar del país a Evo Morales, si exigen una extradición para que sea juzgado en su país, en fin, veremos lo que ocurre en los próximos días, ¿no? Pero yo por parte de Evo Morales me temo lo peor, ¿no? Él y todo su séquito han iniciado ya una campaña de acoso y derribo contra mi persona por publicar esta exclusiva y ellos harán todo lo posible para que se oculte el tema y para finalmente no dar la cara ante la justicia. Es por eso que yo siempre digo que nuestro trabajo como periodistas acaba donde empieza el de la justicia y yo solo espero que haya jueces y fiscales que de manera imparcial hagan su trabajo y si tienen que condenar a Evo Morales, que lo condenen y si lo tienen que absorber, pues que lo absuelvan, ¿no? Pero que lo llamen a declarar. Alejandro, para resumir este tema, ¿cuáles son las pruebas vitales que consideras importantes para poder demostrar que hay esta relación entre el expresidente Evo Morales y una menor de edad? Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que publicamos en OKDiario no son tanto las fotografías entre ellos dos que también, sino lo realmente noticiable que fue lo que nosotros inicialmente publicamos es que había una investigación abierta dentro de la policía boliviana y lo que hicimos fue publicar parte del informe secreto de la policía boliviana. ¿Qué es lo que se observa en ese informe? Bueno, pues principalmente chats entre esta chica que hoy tiene 19 años, pero que según los investigadores la relación sentimental se arrancó cuando tenía 14 y Evo Morales. En esos chats se refleja cómo el vínculo entre ambas personas no era cordial, sino íntimo, rozando el sexual, como se vislumbran algunos de esos mensajes. De ahí, de ese reporte policial, también es de donde salen gran parte de las fotografías, donde se les ve en una actitud completamente normal de pareja. Ahí la corriente que defiende al MAS y que está difundiendo Evo Morales desde Argentina es que todo esto es un bulo, que todo esto es un engaño construido por el gobierno de Janine Áñez para afectar al MAS de cara a las elecciones y lo que dicen es que todo es mentira. Pero es que, claro, habría que explicarle a Evo Morales que todas estas fotografías han salido del chat de la niña. O sea, que nadie ha construido estas fotografías. Y yo creo, grosso modo, que estas son las dos pruebas principales. Pero yo creo que lo más relevante de la historia no es que un medio de comunicación internacional, en este caso de Diario, se haya metido en la cama de Evo Morales, lo cual es irrelevante, porque a día de hoy esta niña tiene 19 años y allí ella sabrá lo que hace con su vida, porque ella es mayor de edad. El problema es que los investigadores tienen pruebas documentales de que esta relación se inicia cuando ella tiene 14. Y claro, aquí ya entran muchos factores. Uno de ellos, solo por mencionaros uno, ¿dónde están los padres? Si los padres de esta niña conocían que siendo menor de edad tenía una relación con Evo Morales, porque si es así, podríamos estar hablando de que ellos eran cómplices de este abuso sexual por parte de Evo Morales y si no conocían la relación, pues igualmente también se les podría imputar algún delito precisamente por no estar pendiente de lo que hace su hija de 14 años. Como periodista, ¿pudiste acceder también a datos de otro tipo de casos similares con relación a Evo Morales? ¿Con respecto a otros casos de pedofilia o en general? Exacto, de relación con menores. Bueno, vamos a ver, yo cuando estuve en Bolivia, que estuve, como sabéis, entre los meses de diciembre y de febrero de este año, a mí había mucha gente que por la calle me paraban y me decían que investigara temas de abusos sexuales y de pedofilia de Evo Morales. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que no había pruebas contundentes, ¿no? Sí que había algún que otro testimonio, pero yo creo que este caso ha marcado un antes y un después, respondiendo a tu pregunta, porque por fin hemos podido tener pruebas, ¿no? Han podido tener pruebas los investigadores y los medios de comunicación nos hemos hecho con esas pruebas que eran secretas hasta el momento en el que nosotros las hemos publicado. Cabe recordar que el viceministro de Justicia, Guido Melgar, anuncia una denuncia por abuso sexual y estupro contra Evo Morales a raíz de que nosotros publicáramos la información y se armara todo el revuelo mediático. Quizás si nosotros no hubiéramos tenido acceso a ese informe secreto policial, a día de hoy, esto todavía seguiría oculto, ¿no? Ahora, la Fiscalía General hasta el momento no se ha pronunciado. ¿Crees que debería convocarse a declarar a Evo Morales? ¿Y a quiénes más debería convocarse a declarar? Hombre, Evo Morales es la principal persona a la que la Fiscalía debería de llamar. Yo creo que la Fiscalía General de Bolivia ya está tardando en convocar una conferencia de prensa y aclarar qué es lo que va a hacer con este asunto, no por nada, sino porque es un tema que se ha mediatizado tanto que la Fiscalía yo creo que debería de explicar qué es lo que va a hacer en referencia a este asunto. Por otro lado, otro de los organismos que verdaderamente no entiendo qué es lo que hace en silencio es la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia en Bolivia. No sé a qué espera la Defensoría... Perdón, la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, no, la Defensoría del Pueblo de Bolivia. No sé a qué espera la señora Nadia Cruz a dar la cara, pero no a estas alturas de la película. Yo lo que me pregunto es que ha hecho durante estas dos semanas callada. Yo me pregunto, ¿esta niña no forma parte del pueblo de Bolivia? ¿Su familia no forma parte del pueblo de Bolivia? Porque aquí lo que hay que recordar es que la niña Noemí Meneses es la víctima de todo esto. Entonces, en fin, no solo la Fiscalía, también la Defensoría del Pueblo se debería de pronunciar. Y el hecho de que no haya salido ya la señora Nadia Cruz me parece un escándalo que en cualquier país europeo ya le hubiera costado el puesto y la hubieran obligado a dimitir. La hubieran cesado de inmediato por irresponsable. Como decía al inicio de la entrevista, ya van 15 días desde que iniciaste la publicación de las primeras pistas. Hay dos denuncias formales por parte del gobierno de Bolivia en torno a este tema. ¿Crees que hay un atraso por parte de las autoridades de reaccionar y hacer algo en torno a este tema? Yo creo que el gobierno ha hecho lo que debería de hacer. O sea, es decir, ante una noticia criminis, que en este caso hemos sido nosotros quienes la hemos publicado en OK Diario, han tenido de margen varios días para calibrar realmente la veracidad de las informaciones, contrastar que lo que nosotros habíamos publicado efectivamente era un informe policial que era real, ¿no? Y en cuanto lo han tenido todo mínimamente atado, han convocado a los medios de comunicación y han iniciado acciones penales contra Evo Morales. Entonces, yo creo que el papel en este caso del Ministerio de Justicia ha sido prudente, pero ha sido eficaz, ¿no? Porque han iniciado acciones judiciales contra Evo Morales, pero luego hay otros organismos, insisto, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, que están completamente mudos. Habría que preguntarles, en fin, si es que hay algún motivo político por el cual no se están pronunciando al respecto, ¿no? Y yo solo espero que verdaderamente esto llegue a buen puerto en el sentido de que se cumpla todo lo que se ha prometido, ¿no? Es decir, si se ha prometido por parte del Gobierno llevar a Evo Morales ante la Fiscalía y que sea juzgado por este delito, si es que desde la Fiscalía se cree que hay algún delito, pues que se haga, que no se quede en un simple escándalo mediático y Evo Morales una vez más se vaya de rositas porque a los políticos, o mejor dicho, a los políticos corruptos se les atribuye, o a la gran mayoría de ellos, delitos económicos, ¿no? Que han podido robar dinero. Yo creo que este caso ha tenido tantísima repercusión porque un delito de pedofilia o de estupro no es habitual en políticos, ¿no? Es más habitual pues que les hayan pillado metiendo la mano en el erario público, ¿no? Y por eso ha tenido tanta relevancia, ¿no? Quizás si no hubiera tenido tantísima repercusión no se hubieran pronunciado desde el gobierno. Por eso digo que el comportamiento del gobierno me parece prudente, pero también me parece que es que no tenían otra opción, ¿no? Porque es que esta noticia ha salido de España, ha llegado a Bolivia y de Bolivia se ha conocido en todo el mundo. ¿Crees que esta denuncia va a repercutir en la campaña del movimiento al socialismo teniendo en cuenta que en octubre hay elecciones? Bueno, vamos a ver, yo soy periodista de investigación, no soy analista político, no soy especialista en análisis demoscópico, pero sí que es cierto que como consecuencia de la publicación de esta noticia ya he leído a profesionales en la materia, bolivianos, que interpretan que efectivamente este asunto puede pasarle factura al MAS, sobre todo de cara a las elecciones en el votante de clase media, ¿no? que tiene. Lo veo coherente, ¿no? si no le afectara, yo lo que me preguntaría es si es que parte del electorado de Evo Morales ha asumido con naturalidad que la pedofilia es algo que se tiene que tolerar con total naturalidad y el hecho de que se escandalicen, ¿no? y que vayan a castigar al partido de Evo Morales, pues me parece de sentido común, ¿no? Sin duda este escándalo va a afectar a la campaña del movimiento al socialismo de cara a las elecciones del 18 de octubre, no tanto por Evo Morales, que sí, ¿no? porque es el protagonista de todo este asunto, sino también por Luis Arce, ¿no? Que el otro día vi que salió en una televisión boliviana, pero se negó a dar explicaciones coherentes y tajantes sobre este asunto, ¿no? Cabe recordar que él es el candidato a las elecciones y él aparece en fotografías con Evo Morales y esta niña. Entonces, yo una de las preguntas que le haría es ¿se desmarca usted de la actitud presuntamente pedófila de Evo Morales? En segundo lugar, le preguntaría también si él, como candidato político, impulsaría, en el caso de ganar las elecciones, esta investigación judicial y, en tercer lugar, lo que le preguntaría es si él conocía esa relación que Evo Morales tenía con Noemí Meneses por el simple hecho de que aparecían en fotografías juntos, ¿no? Las tres personas y además en más de una ocasión. Como Luis no ha respondido a ninguna de estas preguntas y me consta que no lo va a hacer porque es la tónica general de Evo Morales por lo que yo estoy viendo y de todo su séquito político, pues sin duda esto le va a afectar a las elecciones. Alejandro, para terminar, por favor, ¿te arrepientes de algo? ¿Vas a seguir mostrando más supuestas evidencias de esta relación entre Evo Morales y una menor de edad? ¿Qué se viene para adelante? No, para nada. Yo no me arrepiento de nada, no tengo por qué arrepentirme porque yo estoy haciendo mi trabajo. Soy periodista de investigación, he destapado un escándalo de pedofilia de Evo Morales con pruebas, con documentos, con fotografías y con chats y todo de manera oficial, o sea, es decir, nada conseguido de manera fraudulenta. El que se debería de arrepentir es Evo Morales de este tipo de actitudes y de comportamientos que aparte de ser escandalosos son delictivos. En referencia a lo que me pregunta sobre si seguiremos publicando, por supuesto que sí. A nosotros no nos va a temblar el pulso a la hora de seguir investigando, de seguir revelando todos los datos a los que tengamos acceso y de verdad os animo a estar muy pendientes porque en los próximos días conforme nosotros vayamos accediendo a la información y lo más importante la contrastemos y hablemos con todas las partes, la iremos publicando y se seguirán conociendo nuevos datos de toda esta investigación porque hay que recordar que esto acaba de empezar. Se encuentra policialmente en una fase inicial, preliminar, por lo tanto conforme la investigación vaya evolucionando iremos conociendo nuevos datos y sin duda los publicaremos. Al margen de las fotografías ¿hay más chats, más documentos que mostrarían este tipo de relación? Bueno, vamos a ver principalmente las autoridades policiales se sostienen en que esta relación arranca cuando esta niña tiene 14 años por la procedencia de las fotografías, es decir, porque tecnológicamente han podido averiguar que esas fotografías fueron tomadas cuando solo tenía 14 años, ¿no? Pero más allá de las evidencias que nosotros hemos publicado que son las fotografías y los chats, desconozco hasta qué punto la policía y los investigadores pueden tener más pruebas, pero me consta que los indicios que manejan son muy fuertes. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro Entrambasaguas, periodista español de OK Diario por la entrevista. Muy amable, Alejandro. Muy amable, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Os mando un fuerte abrazo desde España, a ti y a toda la audiencia de Santa Cruz que me consta que es muchísima. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto.